Estamos hoy, te fuiste el otro día mal, llorando, mamá se la agarró con todo. Sí, bueno, primero... Tu vieja se la agarró con Caro de una. Sí, sí. Caro, hola, ¿cómo estás? Yo te quería pedir disculpas por lo de mi mamá, porque... Pero vos qué culpa tenés, la madre que uno le toca no puede ser nada, ¿qué va a ser? No, 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 justamente... Esta semana estuve recibiendo como muchas agresiones de muchas mujeres y muchas personas en las redes por algo que no dije y no pienso. Entonces, como soy la que da la cara acá y siempre me gusta como, no sé, por las dudas decirlo, que yo te admiro un montón como mujer, como persona, como profesional, que yo nunca dije nada y las cosas que están diciendo de verdad no las pienso. Nada que decirme. Y yo hablé con tu mamá. Obvio, obvio. Muchas veces creo que me adjudican muchas cosas que les pasan a mis viejos, cosas que ha hecho mi vieja o que ha dicho. Si se pelea con alguien, vienen, me lo recriminan a mí, como si uno por ser hijo pensara de la misma manera que sus padres. O sea, me parece que muchas veces estamos en desacuerdo en un montón de cosas porque somos personas distintas. Por más de que me hayan criado, hay muchas cosas en las que no pensamos igual. Y por eso lo quería aclarar porque no me parece venir acá y no decir nada. Me gusta ir de frente. Soy una persona que no tiene quilombos. No me gusta generar quilombos con nadie. Por eso te quiero pedir disculpas por si se sintió así. Porque sé que es un show. No me ofendí ni nada. También se lo dije a tu mamá. No pasa nada. Cualquier mamá con su hijo no es objetivo y defiende a muerte a su hijo. Nos pasa a todos como mamá. La entiendo perfectamente en ese sentido. Y bueno, nada. Ya está. No, obvio. Yo creo que... No le dimos mucha importancia al tema tampoco en ese momento. No, obvio. Pero igual no me gusta a mí quedarme callada por algo que, de nuevo, no pienso. Y bueno, yo creo que no es por justificar, pero mi vieja antes como viene acá y por eso le dije, ma, hoy no vengas. Directamente fue... Ah, directamente. No es que está trabajando. Usted me sanoteó a mí. Pero qué pena. Me hubiera cansado de ver a la persona. La hija le dijo no venga. Así hablábamos directo nosotras. Obvio, bueno, lo arreglarán. No voy a estar esperando. Obvio, lo arreglarán entre ustedes. Upa. Sí, pero bueno, yo mientras quería dar la cara y decirte que de verdad no pienso eso y perdón, no sé si te sentiste ofendida, quizás no te importó en absoluto, pero igual lo vengo a decir porque no lo creo ni lo pienso. Bueno. Así que bueno. Y a todas las que te bardean, que se ocupen de su vida, porque tener tiempo para bardear a otra mujer es como que... No entiendo. No avanzamos las minas. No nos defendemos, no nos cuidamos entre nosotras, estamos atrasándonos nosotras mismas. Por eso, les digo a todos que basta de decirme la hija de Janina, la hija de Diego, los problemas de mis viejos son de mis viejos, yo vengo acá a disfrutar, a divertirme, a aprender. Si no les gusta lo que yo hago conmigo y lo de mis papás, con ellos, que soy la hija pero no tengo nada que ver con las cosas que hacen y con las cosas que dicen.